Vamos a estar actualizando datos del extendido para ver si todo sigue en buenas condiciones como se espera para el fin de semana. Está en línea Juan Ignacio Robiti, él está en la Villa Deportiva de Alvarado en una de las últimas prácticas ya previa al inicio del torneo federal el próximo domingo en Mar del Plata. ¿Cómo andas Nacho? Buenas tardes. ¿Cómo andas Rodrigo? Buenas tardes para usted, ¿todo bien? Bien, ¿cómo andan allí las cosas por la Villa Deportiva? Bien, tranquilo. Terminó recién hace un rato la práctica en donde Mauricio Giganti no pudo muy desvelar el equipo, ¿no? Porque hoy hizo un táctico y si bien parece confirmado por lo que veo yo, ¿no? Por lo que haya hecho el director técnico, no me arriesgaría a decir el equipo porque con el táctico que hizo hoy, cualquiera puede ser titular el domingo a las 16 horas de José María Minela, donde Alvarado hace su debut ante Deportivo Roca. Bien, bueno. ¿Qué sospechas, Nacho, del equipo? ¿Algo parecido a lo que se vio en el día de ayer? Sí, hizo más táctico, o sea, todo mezclado. Claro, claro. O sea, hizo como si fueran jugadas, centros, definición, nada que vos veas, unos con Pechera, otros sin Pechera. Eso no se pudo desvelar. Así que me parece que ahora hay que esperar o hasta el domingo o mañana, que capaz que mañana, pero mañana ya va a ser pelota parada y ya. Para mí, el táctico que hizo el día de ayer fue, mejor dicho, el partido que hizo allá fue una de lo que pudo ya saber el domingo, pero como no confirmó de vuelta el equipo, puede ser que cambie algunos jugadores. Claro. Sí, bueno. Algo de lo que se veía en el táctico que planteábamos en el día de ayer y que está también puesto y expuesto en marcadeportiva.com, es lo más similar que ha hecho una práctica de fútbol para definir el equipo, ¿no? Quizás haya algunos cambios, pero bueno, todas estas cuestiones que va trabajando también pueden hacerlo cambiar de opinión, ¿no? Sí. Sí, sí. No nos escuchaba por eso. Sí, sí. Medio como que se cortó, medio como que quedó mudo, pero bueno. Pablo, ¿cuál es el minuto? Mirá, ¿está con Mirón? ¿O qué, Pablo? ¿Saucedo? Bueno, pero está bien, ¿no? No, está bien. Estamos con Pablo Mirón. Bueno, estamos viendo las obras que están haciendo. Muy bien. Bien. La verdad, es un anhelo que tenemos. Sostengo que hoy tenemos un muy buen predio. Dentro de 60 días va a ser el mejor. Ahí van a hacer una cancha. Vamos a hacer tres canchas. Tres canchas. Hemos empezado a remover la parte superior, que es la que tiene toda la tierra negra. Tomando niveles, es el agrinesor que está con el tripo de G, tomando esa parte por la que está, sobre la que se está trabajando, está arriba de la cancha 2. Entonces tenemos que nivelar, sacar la agreda y la toca, movilizarla de lo que sería la cancha 4, para poder, ahí sí, después que le dan el nivel, volcarle 20, 25 centímetros de tierra negra para después de ahí sembrar y partilizar y arenar para que se pueda pensar en una cancha. ¿Para ser una cancha de conjunto existente o no? Bueno, por ahora no, está contemplado, sí. Primero son las del jefe natural. Nosotros esperamos muchísimo al jefe natural, pero puede haber un grupo intersor que nos dé una mano en la construcción de una cancha de once sintéticas para los días de mal tiempo. Este año ha sido terriblemente malo, pero tenemos otras empresas antes para hacer, digamos, con la eliminación del predio. Vamos a colocar 14 torres con sistema LED. Creo que, bueno, los postres ya los compramos, ya están encargados en el plantil. Creo que para fines de edad que vienen ya estará todo instalado. Y después la obra que hemos vaticinado en la fiesta de aniversario, una obra magnífica de 8.000 m2, que llevará al predio a, por lo menos, deliciamente estar completa. Después seguir trabajando sobre los espacios deportivos. ¿Nervioso por el debut? Más que nervioso, ansioso. Trato de recordar otros momentos y es muy similar. En este me encuentra con un poquito más de tranquilidad. Con Emiliano Montes y el Corpo Técnico hemos trabajado muchísimo, muchísimo, para conformar el plantil que queríamos. Después los resultados deportivos dirán si nos equivocamos o tuvimos nosotros. Pero hemos conformado el plantel que soñamos. En muchos momentos hemos pensado en este tipo de equipo, más allá de lo que hemos hablado de equipo anteriormente. Pero este tiene un hándicap que nos hace ambicionar tener algún logro deportivo. Por eso, más allá de mi euforia y mi agarrabía de decir que será el único último campeonato que llegará, pero bueno, en la ansiedad y el trabajo bien hecho, el precampeonato que juega el dirigente, el Corpo Técnico, antes de armar, las cosas se verán el domingo, José María Minera, 16 horas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí pasaba la palabra del presidente del club, Pablo Mirón. Claro, bueno, sí, sobre estas obras que están iniciando con tres canchas, y bueno, esto que te decía de la iluminación, con LED, bueno, se está trabajando interesante, de manera interesante por lo menos para dejar el predio aún mejor de lo lindo que siempre en los costajes está, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que está haciendo un trabajo impresionante. Bueno, acá se puede ver, obviamente, que yo puedo ser los ojos de la radio acá y decir que están haciendo un trabajo espectacular. Ahora, bueno, obviamente que están juntando todo la parte de la tierra para hacer lo plano, ¿no? y poder poner el pasto en sus condiciones para, bueno, hacer esas tres canchas. Claro. Bueno, y respecto del equipo, ¿qué podemos agregar, digamos? Bueno, a mí va a ser el mismo equipo que puso en cancha que te nombré. Sí. Pero, a ver, voy a preguntarle, vamos a preguntarle técnicas, a ver si nos puede develar. No creo que te devela. Es medio difícil, pero... Mauricio, ¿puede ser un segundo? Ahí va. Ahí viene en segundo, Mauricio. Bueno, vas a hablar con el entrenador de Alvarado. No creo que te devela, de todas maneras, ¿eh? Sí, vamos a ver. Es difícil. Pinchalo vos. No, capaz que capaz lo agarramos buena y nos dice el equipo, ¿no? Sí. Como nos dice, muchas gracias. ¿Qué tal y cómo está? El equipo no está confirmado todavía. No, no, porque mañana volvemos a hacer un táctico y... Bueno, funciona eso como lo veía. Igual tengo una manzana en la cabeza, podía llegar a variar un jugador solo, pero funciona eso, vamos a terminar de definir mañana, si ya por el sábado termina así esta tira pincha y... Y nada, esperemos tener un buen inicio. Bueno, ansioso por el debut, más allá de que vos ya sabías estar con este equipo, pero este es tu equipo ideal, podemos decir, entre comillas. Sí, porque ya hay una temporada de inicio nuevo, los chicos ya han recambiado masivamente el hotel, ahora que estamos trabajando muy bien, y sí. Yo no tanto, pero sí, los chicos seguramente deben estar un poco ansiosos. Con ganas de poder plasmar la intención del juego que ganamos, y bueno, esperemos tener un buen inicio. Si bien el campeonato es largo, el partido local es bueno, así que tratar de dejarlo hacer un fantástico. Bueno, justamente eso te iba a preguntar. Le toca el local a ustedes, que por lo general Alvarado siempre le ha tocado de visitantes. ¿Eso conlleva qué? ¿Algo bueno o algo malo que sea el debut del local? No, no, obviamente para nosotros es bueno jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, que la gente pueda venir también a ver los jugadores nuevos de Alvarado. Pero la verdad que nosotros hemos planteado un desafío importante, tratar de convencernos primero y principalmente de convencernos nosotros hacia dónde vamos, dónde está el norte futbolísticamente, y después tratar de, obviamente, tratar de seducir a la gente con nuestras intenciones. Así que, obviamente, hacía tiempo que Alvarado no jugaba el local en el premio de fecha, así que es súper importante. Y como te dije, para poder plasmar lo que hicimos en la pretemporada, así que esperemos tener un desarrollo normal y acorde a lo que venimos. ¿Es el jugador que vos deciste que puede llegar a cambiar en la saga? Sí, uno en la saga y uno en el ofensivo. Son los dos chingados que me están pidiendo como un ofensivo. Pero, bueno, terminamos de plasmar mañana. Tampoco no hay un misterio. Si bien, nosotros hemos quedado un poco. Los equipos están todos preparados. Bueno, y es especial también de atrás. Buscar un poco más de vértigo, quizás algo más funcional. La tendencia de balón y tratar de buscar los momentos oportunos, la profundidad. Y con el otro jugador que mencionábamos era darle un poco más de vértigo. ¿Ya sabes el equipo de deportivo de Roca como forma? Sí. Primero que nos enfrentamos el año pasado. O sea, nos hemos estado con Ferro. Están hacia finales. La base y el 5-4 que nos han llegado. Nos convocamos con la zona nuestra. En compañía de Turechi. Y a 3-4 del delantero, ganamos por el equipo de Roca. ¿Y qué te puede llegar a sorprender este equipo de deportivo de Roca o no? Es un equipo prolífico que seguramente va a plantear un 4-4-2. Intenta jugar con dos delanteros, uno bien posteado y el otro guajardo más movedizo. Seguramente vendrá a achicar las líneas, hacer un equipo corto para tratar de recuperar esa línea de contra. Bueno, nosotros vemos todo lo contrario, lo que más o menos nos caracteriza. Vamos a hacer un momento justo para profundizar, tratar de gastar el rival con el balón, con su convenio del campo. Y bueno, obviamente tratar de someterlo a un aspecto futbolístico que nos pueda llegar a ver los tres puntos de nuestro equipo. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba la palabra del modillo gigantín. Bueno, usted dijo más o menos que las dudas pasaban por donde vos también apuntaste, ¿no? Por la saga y algo en ofensiva que podría cambiar. Quizás lo de la saga está a la espera de Filipeto, ¿no? Que es uno de los jugadores destacados de este mercado. Sí, por eso yo no me animé a decir el equipo. Porque yo sé que a veces es de cambiar. Y bueno, por eso no puedo decir quién puede llegar a ser el auce ideal. Pero uno más o menos, por lo que vio ayer y lo que vio hoy, aparentemente, puede llegar a variar, como dijo Mauricio, o no. Filipeto, bueno, es uno de los jugadores que llega, bueno, de renombre, ¿viste? Porque los jugadores que de a poco se van plasmando en el equipo y pueden llegar a dar alguna sorpresa. Pero hay que ver eso. Sí, exactamente. Será cuestión de esperar a mañana. No nos anticipemos, Nacho. Ya nos dijo por dónde pasan las dudas. El resto del equipo es todo lo que vos has dado en estas horas. Seguramente esas dos dudas en ofensiva y en ataque son los que pueden llegar a cambiar un poquito la ecuación simplemente. Sí, exactamente. ¿Tenés algo más allí desde la Villa Deportiva de Alvarado, perdón? Guarda, ¿me escuchan? No pasa nada. Bueno, yo soy humano, viejo. No, 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 nada más. Yo creo que con el tema de Pablo Midori y Mauricio, más o menos, ya podemos saber lo que puede llegar a suceder el día domingo, ¿no? Exactamente. Las expectativas, bueno, el previo, el equipo que puede llegar a formar el domingo. Exacto. Bueno, yo creo que el arco ya está asegurado por Pancho Rago. Sí, eso ya lo venía aparcando desde hace un tiempo que tenía más chances. Bueno, lo ha demostrado también y bueno, en el medio me parece que está todo bastante claro también, ¿no? Sí, para mí va a ser, como te lo dije ayer, con Saucedo, con París y bueno, obviamente que se ganó el lugar desde el primer día. Y Litre y Molina por afuera. Claro, Litre y Molina por afuera. Bien. Bueno, veremos si todo esto se termina ratificando mañana. Te liberamos, Nacho, y cualquier cosa volvemos a tomar contacto, si hay alguna novela más. Dale. Abrazo grande. Dale, un abrazo para vos también. Juan Ignacio Robiti, allí desde la Villa Deportiva de Alvarado, con los testimonios del presidente Pablo Mirón y del entrenador Mauricio Gigante, confirmando que mañana va a dar el visto bueno a los 11 iniciales, pero por el medio campo está todo bastante definido. El arquero también en la línea defensiva de los cambios que puede meter seguramente puede ser un central de los dos que ha elegido hasta el momento. y en ofensiva, ¿no? Hoy sería al barracín sus bieles, veremos si decide algún cambio.